Bien, bien, bienvenidos Bien, bien, bienvenidos Bien, 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 bien Pero nada, nada va a convencerme Mi dolor es más fuerte Y si ha ido mi suerte Pero yo siento más de una lágrima Tocando mis ojos Quebrando mi alma Y mi voz A punto de llorar A punto de caer en el abismo Sintiendo el abandono Como un hímido En esta noche que no estás Aquí conmigo Estoy a punto de llorar A punto de llorar Por ti Si piensas que repito la palabra ¿Y si piensas que repito la palabra? ¿Y si piensas que repito la palabra? Si piensas que repito la palabra Por eso me llego en tu favor Si piensas que las cuerdas que salgan En el camino de nosotros Y en el camino de nosotros Para él se lo mejor No pienso estar hablando demasiado Conocer mi victoria al corazón Que esta era el rey de mi tono Son los que se le chiquen Y enciendan mi sol Tú sabes que mi alma no conozco Y sin firme los pétalos que guardan Sigue brigando, pequeño amante Mira que... El día que de mi te enamoras yo Te voy a hacer feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Que diga de mí Eso quiera Dios El día que de mi te enamoras tú Te voy a ver por fin Y una vez la luz Y me desharé Esta soledad Si tú eres clarito Te seré yo Tú de mi amor Te enamoras tú Te voy a ver por fin Y una vez la luz Te voy a ver por fin Te voy a ver por fin Te voy a ver por fin Siento que mueres tú, tan distante de mí Como te suelo, conozco lo que vivo en ti Ven a recordar el error, pues te hice tanto más Si me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora ya no, es el momento que yo no fui Completamente tuyo, yo sigo siendo de ti Completamente tuyo, haz lo que quieras de mí Completamente tuyo, enamorado de ti Completamente tuyo, soy duro solo de ti Y me da pena recordar el error, pues te hice tanto más Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora ya no, es el momento que yo no fui Completamente tuyo, sigo siendo de ti Completamente tuyo, haz lo que quieras de mí A la gente del cumpleaños, brindales A la gente del cumpleaños, brindales Enamorado de ti Ahora la música, la música Sony Completamente tuyo, tuyo solo de ti Oye guapo, si quieres salir conmigo, nos vemos en el palerio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!